Desde que me levanto, mami, da la bendición Sé que pa' llegar hay que hacer sacrificio Tuve que dejar atrás aflicciones y vicios Y un círculo cerrado sin amigos del beneficio Desde temprano, lo que yo imagino es corona Y ella pa'lante, la vuelta tan cayendo Se está dando lo que soñé Yo voy a seguir haciendo talla en la funda Pero no es que de poco a para no te confunda Sigo firme y yo brillo porque hay una luz que me alumbra Temprano, lo que yo imagino es corona Y ella pa'lante, la vuelta tan cayendo Se está dando lo que soñé Yo voy a seguir haciendo talla en la funda Pero no es que de poco a para no te confunda Sigo firme y yo brillo porque hay una luz que me alumbra Dándote el amanecido con hoguera Así se refleja el trabajo mío Y también en mi cartera llena Aquí no paramos de hacer dinero Ese dilema, lucha por lo que quieres Ten fe y siempre persevera Aprende solo lo bueno que hay en tu alrededor Tú mismo eres tu competencia Lucha por ser mejor cada día Y por qué nunca te falte la comida Dios mío, cuídame de la maldad de que hay en la vida Yo soy firme por lo que apuestan a mí y confían También por lo que no me quieren ver bien Lucho, porta bien y a todos ustedes les deseo el bien Si con el barbu camino dime quién contra mí quién Tú me fronteas pero no tienes nivel En mi bloque trancao creando plata que hace papel Te dije que voy pa'lante y no pienso retroceder Muchos quieren que le baje y no lo voy a complacer La oreja y la furia del león la van a conocer Desde temprano lo que yo maquino es corona Y ella pa'lante la vuelta tan cayendo Se está dando lo que soñé Yo voy a seguir haciendo talla en la funda Pero no es que después va para no te confundas Sigo firme y obrío porque hay una luz que me alumbra Desde temprano lo que yo maquino es corona Y ella pa'lante la vuelta tan cayendo Se está dando lo que soñé Yo voy a seguir haciendo talla en la funda Pero no es que después va para no te confundas Sigo firme y obrío porque hay una luz que me alumbra Desde chamatito haciendo la tilipa superarme Muchos quieren que me espero de mala manera Quieren verme agonizando tirado en la acera Aunque soy un blanco fácil no me llega cualquiera Pa' que me quiten mejor quito y caigo en la nevera Talento calle y acera rompiendo por donde quiera Las chorimosan por mi bola pepita se le altera Voy a to' en la carrera to' le pasé por la vera Blanco, azul y rojo yo represento mi bandera A lo largo me dio miedo de caer en la mano de mis enemigos Aunque yo sé que la muerte algún día me espera Tengo un corazón valiente vivo sin miedo a fallecer Desde temprano lo que yo maquino es corona Y ella pa'lante la vuelta tan cayendo Se está dando lo que soñé Yo voy a seguir yo siendo talla en la funda Pero no es que de poco a para no te confunda Sigo firme y obrío porque hay una luz que me alumbra De temprano lo que yo maquino es corona Y ella pa'lante la vuelta tan cayendo Se está dando lo que soñé Yo voy a seguir yo siendo talla en la funda Pero no es que de poco a para no te confunda Sigo firme y obrío porque hay una luz que me alumbra Yeah, yeah The King, Lion, Maric, Poe Dímelo, Excite Haciéndolo de nuevo Boy Wonder, Joe Sanfew El combo, los Trapper Dímelo, Jean Cash El Leon, Bless Brrr 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 Brrrr Gracias.